Un adolescente muerto y otro lesionado fue el saldo que dejó el choque por alcance entre una motocicleta y una camioneta particular ocurrido sobre la carretera Atacamarotecario. El conductor de la furgoneta se dio a la fuga en su unidad. El fatal accidente fue reportado en las cercanías de la comunidad del Terrero, luego de que varias personas observaron sobre la carpeta asfáltica a los dos menores tirados y a unos metros la moto en la que viajaban. El sitio se trasladaron para médicos de protección civil, los cuales confirmaban el deceso de José Benito R. de 13 años de edad y auxiliaron a Cristian G. de 14 años, el cual presuntamente tripulaba la motocicleta. Los afectados son vecinos de dicha población, perteneciente a la tenencia de Tecario. En la labor reporteril se supo que los muchachos fueron embestidos por alcance por una camioneta, al parecer Ford Ranger de color rojo, cuyo conductor, tras lo sucedido, se retiró del lugar para evitar ser detenido por la policía. La zona fue resguardada de acuerdo a protocolo para que los expertos de la Fiscalía General del Estado realicen las actuaciones de ley, así como el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al seméfo de la región, informó la agencia de noticias Red 113.